Empezamos, si todavía está en vivo y en directo Xochitl Galvez, regresemos a ver qué mentira, perdón, a ver qué está diciendo en su mañanera que empezó medio tardezón, para ser sinceros, con una Xochitl Galvez con traje sastre rosa y pues defendiendo a Alito, a Meco y a Chucho. Yo veo un malio Fabio Beltrones y me da gusto que regrese al Senado gente que sabe, porque en el Senado vimos muchas ocurrencias y mucha incapacidad. Entonces, yo celebro que haya gente capaz, es facultad de los militantes poner a los presidentes de los partidos, con los cuales tengo una buena relación, la verdad. Al menos a mi persona siempre se han dirigido con respeto y yo les reconozco y les respeto a los dirigentes de los partidos. Carlos Guzmán, Avan Radio. Xochitl, ¿cómo estás? Buen día para todas. Buen día, buen día. Dos temas, Xochitl, muy rápidos. El primero es, tú hiciste una propuesta al INE para que ampliar el plazo de credencialización de primera vez y obviamente también el de renovación. En el caso de renovación, pues es hasta el, si no me recuerdo, 20 del mes de mayo. En el caso de lo primero, no. Bueno, es reiterar, si tú harías nuevamente el exhorto, la invitación al INE para que amplíe el plazo de los módulos para estas primeras veces, sabiendo que hay muchos jóvenes que se quedaron fuera para el tema de la votación. Y lo segundo, muy rápido, por ahí hay un partido que se llama Fuerza por México, que está apelando el tema del nombre de la coalición de... Bueno, pues ahí están las preguntas, los planteamientos de algunos colegas periodistas, que por cierto también, en el caso de Carlos Guzmán, son corresponsales en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Acaban de escuchar la defensa que hace Xochitl Galvez de Manlio Fabio Beltrones para que regrese al Senado porque, y no me quiero imaginar que se refiere a los desfiguros que han hecho Lili Tellez y Kenia López Rabadán. Ha habido de todo, incluyendo lo de la votarga. Yo creo que fue un chispazo de autocrítica esto de señalar los desfiguros en el Senado. ¿Será? Bueno, pues ahí sigue Xochitl Galvez pasando aceite en su mañanera que empezó muy, muy tarde.